...y equipo te saludan. Hola, Anabuelito, ¿cómo estás? Un saludo grande para toda la gente que tengas en el estudio, toda la audiencia, un enorme abrazo. Hola, Ramón. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? En estos momentos estoy en mi lugar de trabajo. Te pido perdón por la desproligidad, pero bueno... No pasa nada. Estoy en estos momentos trabajando en una placita, que es la Plaza 21, con mi carrito pachoclero, como hago todos los fines. Me mostrás un poquito, vamos a distender un poco esto. ¿Me mostrás un poquito cómo es el carrito pachoclero? ¿Dónde estás y todo lo demás? Eh... Te lo muestro, sí, sí. Votrame, porque yo quiero aprender. Y para... En medio desprolijo, pero bueno. Ramón, Ramón. Que no sé cómo poner vuelta la ca... Ahí, ahí. Ahí está, mirá. Ahí está. Hermoso. Ese es el laburo de Ramón Dupuy. Para esos loros que les gusta comer pan con vino y hablar boludeces. Sí. Ese es Ramón Dupuy. ¿Sí? Este es mi carrito pachoclero. Medio desprolijo está porque todavía no terminé de acomodarlo. Bueno. ¿Dónde estás? Ramón, ¿dónde estás? Este es mi laburo. ¿Y dónde está ubicado, Ramón? ¿Cómo? ¿Dónde está ubicado? En la calle 21, entre la avenida 16. Ahí siempre estamos. ¿Esto qué es? ¿La pampa? La pampa, sí, sí. La pampa. Bueno, eso para los que... Yo creo que una imagen muchas veces dice más que mil palabras. Es cierta esa frase, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Porque él no lo va a decir. Él no lo va a decir. Porque lo conozco, Ramón. Porque no es que lo conozco de la tele ahora. Ahora, lo hemos visto muchas veces, tenemos un diálogo fluido. Él en vez de ese carrito, yo te aseguro que hoy podría tener una empresa y estar sentado de camisa y corbata atrás de un escritorio y yendo una vez por semana nada más. Sí, totalmente. ¿Sí? Si hubiese agarrado toda la plata que me ofrecieron, quedate bien tranquilo que en estos momentos estaría en Miami en la playa con el calor y, bueno, tomando, qué sé yo, un whisky, un champán. Y escuchame, Ramón, esto entre nosotros dos, una pregunta. Si alguien te hubiese dado 20 millones de pesos, ¿te callás la boca? No, 20, no. Me ofertaron mucho más. Ya lo sé, ya lo sé. Te digo un número cualquiera, se me vino a la cabeza ese nada más. No, ¿sabés qué pasa, Nahuel? Que hay una cosa que yo tengo que son valores. La muerte de Lucio, el asesinato de Lucio no tiene precio. El sentimiento que yo tenía con Lucio no tiene precio, como tampoco debe tener precio para los papás de Loan a Loan. Entonces, yo los entiendo el sufrimiento. Entiendo perfectamente el sufrimiento porque yo los padezco día a día. Ahora, Ramón, entiendo que si no es lo más loable del mundo, porque a vos lo que te importa es otra cosa, que son los niños en este momento. Pero, ¿te animaste a denunciar a alguna de esas personas que te ofrecieron estas cosas para utilizar tu fundación para otros fines de lucro? Mirá, con el diario del lunes vos te enterás que podés grabarlos y podés denunciar. Yo no tengo esa maldad, no tenemos esa maldad como para decir, lo voy a grabar por si me quiere coimear. No tengo esa maldad. No me nace de mí de poder agarrar y decir, te voy a grabar porque me estás ofertando plata. No, no soy de eso. Y te digo más, hoy estás sentado al lado de tu carrito pochoclero en La Pampa, sin deberle nada a nadie. Solamente haciendo fuerza por tu fundación, por tu nietito y en este caso por Loan. Fijate cómo estás relajado, tranquilo, sentado ahí, sin tener miedo de nada. Muy bien. ¿Sabés lo que pasa? Me gustó una frase que dijo Nahuel, el que nada debe, nada teme. Es verdad. Yo no debo nada y no temo nada. Sé que el día lunes o martes voy a ser citado por la jueza de Goya Corriente para la declaración porque aparentemente nosotros como Asociación de Fin de Lucro y Federico y bueno, todos los que estuvieron en el hotel, hemos ocultado información y cubierto a los secuestradores de Loan. Mirá vos, ¿qué sentís, Ramón? Sí, recién me acaban de decir eso, recién me acaban de decir eso. No tengo problema en declarar. ¿Cómo? Pará, 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 pará. Volvélo a repetir. Recién te acaban de decir que te van a citar, ¿para qué? Para que declare porque hemos estado ocultando, interfiriendo y no hubo una orden judicial para que nosotros intervinieramos ni nada. Nosotros fuimos de corazón porque había un nene desaparecido y había chicos desamparados ahí. No te olvides que la nena de Lodolina y Macarena estaban todos, todos solos, todos solos estaban. Pero pará, déjame, déjame, déjame aclarar algo. ¿La Fundación Dupuy se hizo presente en el lugar o a vos te pidieron? Aclara eso. No, nunca. Fue un simple hecho, como ya te lo relaté, Nahuel, una conversación con Alan Cañete, que me pidió si podía nombrar la asociación. Digo, mientras vayas por los chicos a cubrir los chicos, no hay problema, nombrame a la asociación, yo no tengo problema. A los poquitos días me llama Alan Cañete pidiéndome que por solicitud del intendente del 9 de julio, que se solicitaba, y lo dijo él, lo dijo él en tu programa, en el programa después de Pablo, que solicitaba un psicólogo. Yo estuve con Federico en un conversatorio, en una capacitación en Tucumán, donde cruzamos los teléfonos, y me pidió que por favor lo recomendara por todos. Y yo tengo que mandar los audios y los mensajes de Federico de la forma que, cómo se encaró esto. Es muy simple, no hay nada que ocultar. Yo crucé los teléfonos de Federico con Alan Cañete y se pusieron en comunicación. Y bueno, Federico viajó a Tucumán en contención de los chicos. En otro contexto no viajó, solamente para contener psicológicamente a los chicos, no hay otra. Acá no le busquen el pelo al huevo, ni la quinta pata del gato. Federico fue pura y exclusivamente a ayudar a los chicos, nada más. Te comento que recién terminó de declarar Federico. Hace minutos Federico terminó de... Y va a quedar 10 días detenido, los 10 días hábiles que se toma la jueza para... Queda detenido, Federico, lamentablemente. Sí, yo la verdad es que uno realmente hay veces piensa qué poder tiene, ¿no? La justicia. Porque también sé que le dijeron, ni se te ocurra suministrar información a la prensa. Ahora, ¿eh? No se te ocurra suministrar información. Nada se debe filtrar. Ahora lo único que tenemos que hacer es defender a Federico, que está pasando un mal trago. Es un terrible perejil que no tiene nada que ver, que fue con su propia voluntad, que fue de espatía, fue de corazón a ayudar a los chicos. No me explico, no sé qué argumento tendrá la jueza para detenerlo de esta manera. Sí, yo sé, yo me imagino cuál es el argumento. Pero igual el objetivo número uno, yo te soy sincero, Ramón. Objetivo número uno nunca es un adulto. A mí el objetivo número uno es LOAN. Quiero a LOAN. Después los grandes somos grandes y tendremos que aguantar la reja, porque esto le cabe a cualquiera ahora, ¿eh? Es decir, si la justicia dice, no me gustó lo que dijiste, te llamo a testimonial y ahí te lo convierto en una indagatoria y te detengo. Después tengo 10 días hábiles para ver si largo o no. Y esos 10 días, obviamente, a una persona que no tiene recursos, ¿sí? Y nunca estuvo en un penal y le tiene miedo a eso, le arruinaste la vida. Vos sabés mucho más que yo, porque por la ignorancia mía no estoy en esto. Pero, ¿quién le paga los 10 días en cara a Federico? Nadie. ¿Quién le paga la carrera de Federico que va a perder si esto no sale manchado con su buen nombre y honor? ¿Quién le paga la vida nueva a Federico? No puede laburar más, es el POS ahora. Porque 10 días en cara, a ver, van a ser 20, mal, bien, va a salir. ¿Por qué? Porque todos sabemos los tres fundamentos que tenés para dejar que una persona no salga de su estadio en prisión o en una dependencia policial. ¿Por qué? Entonces... ¿Por qué?